La preocupa y motiva a los jóvenes, la satisfacción de sus proyectos de vida y de sus necesidades laborales, económicas o estudiantiles, son puntos de interés en este décimo congreso de la UJC. Cómo nosotros los jóvenes somos capaces de mantener una organización que sea capaz de ser una organización transformadora, representativa para todos los jóvenes, los militantes y no militantes. Cómo mantener nosotros y lograr que los jóvenes mantengan hoy para defender la patria, viva nuestra historia, que es uno de los principales escenarios y formas de defender la patria. Hay una fuerte responsabilidad en la evaluación que tenemos que hacer de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas en fenómenos que transversalizan hoy la sociedad, como son los propios fenómenos educativos, la formación de las generaciones de niños, adolescentes, jóvenes en el país, desde las edades tempranas hasta los niveles universitarios. Yo creo que las aristas de la ubicación laboral, del empleo consecuente con la propia formación científica que tienen hoy nuestros jóvenes, las necesidades de transformación de diversos planes de estudios que hoy siguen siendo de alguna manera inflexibles a las propias necesidades que poseen los jóvenes en el país, serán indiscutiblemente asuntos por los cuales estarán abogando los delegados que participamos en esta comisión. El acceso a centros recreativos, las oportunidades culturales en las plazas del interior del país y la calidad de los productos audiovisuales son temas meridianos en el debate sociopolítico y cultural de hoy. Los jóvenes tienen muchas preocupaciones sobre el tema de la televisión, los planteamientos y los proyectos audiovisuales que se están proponiendo hoy en la televisión y que de hecho muchos de estos proyectos no emocionan, no llegan y no logran atrapar a la juventud cubana en general, pero también sobre los espacios de recreación que existen en las diferentes localidades, independientemente de que cada localidad tenga su característica geográfica, su característica cultural incluso, que no sea la misma en todos los territorios del país. La orquesta cubana tenía que salir a más menudo, con un mensaje más claro, y para que los jóvenes quieran seguir la cultura. La recreación sana, pero también sobre la base de las necesidades de la juventud, las necesidades de satisfacción cultural, musical, audiovisual, de diseño, y que de hecho se están obviando hoy en día. Siempre se habla de satisfacer a los jóvenes, pero no se está llegando a lo que los jóvenes necesitan o los jóvenes piensan. Un congreso que se proyecta hacia el futuro, pero que insiste en el respeto por la historia y la herencia humanista de la revolución. Es un privilegio que además hicieron un gran compromiso, una gran responsabilidad, y que evidentemente, como patentizamos todos los jóvenes, no les fallaremos a esta revolución y demostraremos, al igual que esas generaciones, que estamos atemperados con nuestro tiempo y que vamos a vencer. Como característica distintiva de este congreso, se puede mencionar un amplio programa de debate previo a esta cita. Se analizaron más de 64.000 planteamientos. Se espera entonces de esta cita una juventud más fortalecida, con un mejor funcionamiento, que dé respuestas a las inquietudes y soluciones concretas. Lisandra Sesto y un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.